Yo soy Miguel Ángel Gómez Martínez y soy el director musical de Luisa Fernanda en esta producción del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela. Son melodías maravillosas, está orquestada con brillantez. Las armonías que se corresponden con esas melodías son magníficas. La música refleja las intenciones del texto. Estas circunstancias que se dan todas juntas y que hacen que una obra se convierta en algo que todo el mundo acepta con gran afecto. La orquesta de la Comunidad de Madrid y yo somos viejos conocidos. La llevo dirigiendo en diferentes producciones desde hace 8 o 9 años, a lo mejor 10 años incluso. Y siempre ha habido una comunicación entre los músicos de la orquesta y yo muy fluida, muy cálida. Es decir, nos conocemos ya poco a poco bastante bien, ellos saben lo que yo quiero, yo sé lo que ellos necesitan y el trabajo ha sido muy agradable y muy productivo. Contamos con dos repartos de una calidad extraordinaria y yo creo que eso es ya motivo suficiente para que el público, bueno, parece ser que está bastante animado porque nos dicen que todas las funciones están vendidas desde hace dos meses.